Greetings, saludos, en inglés tenemos los siguientes saludos Good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches, good night, también es buenas noches pero para despedirse o para irse a dormir La palabra hola se puede decir de dos formas en inglés, hello y también hi, hello, hi, adiós se dice Goodbye, bye bye, te veo más tarde se dice see you later, de una forma más informal se dice see you later, see you later, alligator, es una expresión que se usa en inglés See you later, alligator, cuando quieras preguntar como va todo puedes decir, hey how are you, como estas, también es muy común usar How is it going, how are you doing, what's been up, hey what's up, what's the matter, what's going on A estos saludos también se le agregan palabras como bro, la forma corta de brother, hermano También se puede decir dude, buddy, folk, homie o en Australia es muy común escuchar might Todos estos significan amigo, dude, buddy, folk, homie, mate Bro, hermano, entonces podemos decir hey, what's up dude, what's going on buddy, what's been up, homie, how are you doing, mate Bueno, vamos a practicar un poco, aquí tenemos varias despedidas y varios saludos Entonces en la parte izquierda irán los saludos y en la parte derecha irán las despedidas Greetings, saludos, farewells, despedidas Entonces vamos a tomar uno por uno, empecemos So long, so long, so long es una despedida Significa como adiós hasta que nos veamos de nuevo How are things, how are things es un saludo, como van las cosas, como va todo I'm off, I'm off es como en español cuando decimos me voy Como cuando uno está aburrido o algo así que dice bueno me voy I'm off, listo How are you doing, este lo vimos en el video How are you doing, es como, como va todo How are you doing, listo Take care, es una expresión usada para despedirse Como cuídate, take care, entonces un farewell Farewells, despedidas, recuerden And greetings, saludos Ok, see you, cuando uno se despide le dice a los demás Nos vemos, see you, te veo Hello, entonces es un saludo Hola, hello, goodbye, es una despedida Goodbye, adiós Hey, what's up, what's up, es un saludo ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Hey, what's up, hi, es otro saludo, otra forma de decir hola Hello, hi, ok, how do you do, ¿cómo vas? Es como la expresión, how do you do, entonces es un saludo también I hope to see you again, si uno le dice a alguien espero verte de nuevo Es porque es una despedida, I hope to see you again Have a good day, que tengas un buen día, también es una despedida Good morning, cuando uno llega y saluda, good morning, es un saludo How's it going, cómo va todo, how's it going, otro saludo Long time or see, mucho tiempo sin verte, es otro saludo Ok, it was nice meeting you, fue agradable como encontrarte, conocerte Es una despedida It was nice meeting you, good day, entonces un saludo, buen día Good night, good night es una forma en sí, como adiós, buenas noches, me voy a la cama Good night Catch you later, también es una despedida Como te veo luego, cuando uno quiere ver si con la persona más tarde Catch you later, nos vemos más tarde Vamos a corregir Ok, perfecto, well done Listo, papel y lápiz Les voy a hacer un pequeño dictado Dictation Les voy a dictar algunos saludos y algunas despedidas Ustedes las deben escribir e identificar su significado Empecemos Number one Número uno Entonces escriben esta palabra, escriben good morning Y al frente pueden escribir su significado en español para que no se les olvide Good morning Número dos See you later See you later See you later Número tres How is it going? How is it going? How is it going? Número cuatro What's up? What's up? What's up? What's up? Número cinco Take care Take care Take care Take care Take care Número seis How are you? How are you? How are you? How are you? Number seven Número siete Hello Hello Número ocho Hi 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 Número nueve Goodbye Goodbye Y número diez Good night Good night Good night Listo Vamos a corregir La primera se escribía así Good morning Buenos días La segunda See you later Se escribía así Y significa Te veo más tarde See you later Número tres How is it going? Se escribe así Y significa Cómo va todo How is it going? Cómo va todo Número cuatro What's up Se escribe así Y significa Que pasa Número cinco Take care Cuídate Take care Número seis How are you? Cómo estás? Se escribe así How are you? How are you? Número siete Hello Hola Hello Número ocho Hi Hola Pero la forma más callejera Hi Número nueve Goodbye Adiós Se escribe así Goodbye Y número diez Good night Buenas noches Good night Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you Hello Hello See you See you Goodbye 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 Gracias.